Víctor Guasá, jugador del UTC de Cajamarca, fue intervenido por segunda vez. Sus compañeros del equipo cajamarquino mostraron todo el apoyo al delantero. Sí, el día de ayer lo han operado, gracias a Dios, salió muy bien la operación. Justo ahora vamos a acercarnos para ir a visitarlo, pero lo más importante es que se va a recuperar. Yo tengo la fe que se va a recuperar, todos mis compañeros tienen la fe que se va a recuperar muy pronto y lo vamos a ver a Guasá de nuevo en la cancha, ¿no? No, sí, él ha ido en varias ocasiones a los entrenamientos a compartir, pero bueno, nosotros le hemos dado la fuerza, el cariño que él necesita por lo que está pasando. Ustedes saben que tuvo un accidente que milagrosamente no perjudicó a su familia, ¿no? Como se recuerda, Guasá sufrió una fractura cuando el equipo cajamarquino se enfrentó al equipo de Alianza Atlético. En los próximos meses el jugador volverá al club para continuar con los partidos y defender al Gavilán norteño. No, ayer ha tenido la intervención, ayer se prohibieron totalmente las visitas para que pueda recuperarse. El día de hoy seguramente después en la tarde estaremos yendo todos los compañeros ya a visitarlo y darle sobre todo el ánimo necesario, ¿no? Para su pronta recuperación y esperemos por él haberlo pronto en los campos de juego, que es lo que más ama él, ¿no? No, él ahorita pues claro, venía al entrenamiento a visitarnos, todo, pero esta operación es un poquito ya más sensible. Solamente esperar ya que los médicos diagnostiquen cuál va a ser el tiempo de recuperación adecuado para que él nuevamente pueda volver a las canchas, ¿no?